Oye, ¿cómo están, familia? Chamacones. Ese momento incómodo cuando somos despreciados. ¡Ay, tengo tantas cosas que hacen! Hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Eh, soy yo, Portamina. ¿Porta quién? ¿Cómo te conseguiste este número? Bueno, el vecino del amigo del primo del novio de tu amiga. Me dio tu número por cinco pesos. ¡Ay, qué importante me siento! Pasaste tanto trabajo para conseguir mi número. ¿Qué tú quieres? Nada, solo me preguntaba si querías ir conmigo al cine a ver una película. ¡Ay, me encantaría, pero... Es que voy a estar trabajando. Voy a estar trabajando. Pero si no te he dicho que diga. Pero un besito, estamos en contacto, ¿ok? No, espérate, no me vayan ahí. ¿Qué? Mira esto, gastando el neuronas, preguntándose. ¿Qué si yo quería ir al cine con él? No, él se tuvo que haber preguntado y haberse contestado al mismo que. Porque así me hubiera ahorrado mi tío. Y el de él. Y la pena. ¿Qué si yo quería ir al cine con él? ¿Qué si yo quería ir al cine con él?